Ha sido aprobado el título y la pregunta de este proyecto. Y este es el inicio de un camino y no el final. Muchas gracias. Ha llegado el momento. Tenemos una ley que nos brinda las condiciones para tener un país más y mejor conectado, en donde todos podamos soñar. Un país en donde Didier pueda adquirir conocimientos sobre pesca usando internet. Un país en donde Norey pueda tener acceso a un estado más presente, sin que tenga que desplazarse para hacer trámites. Un país en donde Reinaldo pueda tener acceso a un mejor servicio de salud, usando la red para tener medicina a distancia. Un país en donde Manuel dé a conocer su emprendimiento de turismo ecológico al mundo a través de las redes sociales. Un país en donde Andrés pueda ver películas, series y contenidos que nutren su curiosidad y lo conecten con el mundo. Un país en el que todos podamos contribuir para hacerlo más grande y más productivo. Un país en donde todos tengamos más y mejores oportunidades. Un país que nos permita ver y trabajar por un mejor futuro. Un país en el que todos los colombianos que no cuentan con servicio de internet ahora estén conectados. Un país en donde el futuro digital sea de todos. Un país en donde el futuro digital sea de todos.